Hola, estamos a las puertas de una nueva Cesviteca. Si os parece, entramos y la recorremos juntos. Lo primero que nos va a llamar la atención es su aspecto, completamente renovado, que nos permite acceder a Cesviteca desde cualquier dispositivo, un móvil, una tablet. La distribución de los contenidos es sencilla y limpia. La navegación por el menú superior nos da acceso a toda la información. Primero nos detendremos en la pestaña vehículos, que centra gran parte de las novedades de este nuevo portal. Cesviteca nos presenta en su primera página los últimos modelos estudiados. La información de cada vehículo está agrupada en distintos iconos, que salpican diferentes zonas del vehículo y que nos facilitarán datos sobre la reparabilidad de esa pieza concreta o sobre los sistemas ADAS. También nos mostrará todo lo referente a los crash test. A estos iconos se accede desde el visor. Un aspecto interesante y muy práctico es que ahora disponemos de un comparador con el que confrontar el equipamiento de hasta tres modelos de vehículos simultáneamente. El comparador se vale de la información que muestra la pestaña ficha técnica, que se ubica junto a los menús visor, cotas y galería de imágenes. También es importante conocer las novedades del taller, información que se recoge dentro de la pestaña taller. Podrás localizar la información a través del menú superior o directamente desde el buscador. Además, todos los contenidos se pueden organizar por fecha o alfabéticamente. También podrás recomendar contenidos y crearte tus listados favoritos. En definitiva, una CESBITECA con acceso a la información sencillo, fácil de usar y útil para el profesional de la reparación.